Hay un viejo dicho, todo es justo en el amor y la guerra, pero no es cierto. La guerra siempre ha tenido reglas. A veces, estos códigos de conducta se basaban en opiniones y creencias personales sobre cómo se debería llevar a cabo una batalla. Y a medida que la humanidad avanzaba en cultura y tecnología, también lo hacían estas opiniones, que a su vez se convirtieron en ley. Dos problemas siempre han sido una espina en el costado de aquellos que creen en su existencia, leyes y tratados que rigen la conducta durante la guerra. El primero es que las leyes a menudo están abiertas a interpretación. Y así, dos combatientes pueden actuar totalmente opuestos el uno al otro, pero aún así argumentar que estaban en lo correcto. Esto, por supuesto, lleva al otro problema. ¿Por qué un país debería seguir respetando el estado de derecho si su enemigo no lo hace? En el episodio de hoy vamos a examinar un caso de la gran guerra en el que las reglas del derecho internacional se pusieron en cuestión para derrotar a un enemigo aparentemente despiadado que actuaba sin conciencia. Esta es la historia del incidente de Barrelong. Bienvenidos a las guerras del mundo. La Primera Guerra Mundial vio la tecnología de la revolución industrial aplicada al terrible arte de la guerra. Pero con poca o ninguna experiencia en tales asuntos, los generales y almirantes al mando de miles de hombres a menudo tenían que aprender cómo funcionaba este nuevo tipo de guerra en el trabajo. Los errores fueron muchos y los costos espantosos. Quizás el arma nueva más temida y ciertamente la más subestimada al inicio de la guerra fue el submarino. Durante siglos, las marinas han visto a los poderosos barcos de línea, los acorazados, que se volvían más grandes y poderosos con cada generación reinaban supremos. Y por lo tanto, era incomprensible para sus mentes aún victorianas que los comparativamente pequeños submarinos pudieran realmente desafiar a las grandes flotas de batalla. Rápidamente en la guerra se demostró espectacularmente que estaban equivocados. La amenaza que representaba el submarino, particularmente los U-Boats alemanes para Gran Bretaña, cuya gente había sido asegurada de que no importaba lo que sucediera en Europa, siempre estarían seguros en su isla. Fue un terrible shock que dejó al público clamando por una respuesta. Al igual que muchas invenciones que se introdujeron en el conflicto armado en 1914, la forma de combatir a los submarinos se encontró con sugerencias desde las plausibles hasta las absolutamente absurdas. Una sugerencia seriamente considerada por los británicos, por ejemplo, habría visto a docenas de lanchas motoras de alta velocidad rodeando la flota. Los hombres a bordo armados con betún para zapatos, con la idea de que una vez que se avistara un periscopio, se apresurarían hacia él, untando el betún en la lente y cegando al comandante del U-Boat. De nuevo, parece absurdo ahora, pero en 1914 cualquier cosa se veía como mejor que no hacer nada. Aún no se había introducido un sistema de convoy y a veces los torpedos eran ineficaces. Por lo tanto, muchos barcos mercantes desprotegidos fueron atacados por submarinos U en la superficie con cañones de cubierta, a menudo inspeccionando primero el barco objetivo en busca de materiales de guerra para justificar el hundimiento. Esto le dio a los británicos la idea de crear una flota de barcos que parecían objetivos tentadores para un submarino U pero que en realidad estaban armados con cañones de 12 libras y ametralladoras Maxim. Además de estar disfrazados como barcos mercantes, estos barcos conocidos como Q-ships también volarían de manera controvertida bajo una bandera falsa, como la de un país neutral para atraer aún más a un submarino U desprevenido y luego, en el último momento, izar la bandera blanca británica antes de abrir fuego. Aunque el Q-ship fue una respuesta a la necesidad de contrarrestar la amenaza del submarino U, el concepto en sí mismo no era del todo nuevo. Como dijo el contralmirante Gordon Campbell en sus memorias, Mis barcos misteriosos. No se debe imaginar que los barcos misteriosos fueron alguna invención de la guerra, ya que los intentos de engañar al enemigo son tan antiguos como se pueda imaginar. El izado de banderas falsas es una práctica de larga data y es natural que los oficiales emprendedores vayan un poco más allá y disfracen sus barcos y piensen en trucos adicionales. Para crear los barcos Q, una serie de buques de carga fueron requisados por la marina para su conversión a su nuevo y mortal papel. Uno de estos barcos fue el buque de carga a vapor Barrelong de 13 años de antigüedad y 4,192 toneladas construido en el río Tyne, en el noreste de Inglaterra por Armstrong, Whitworth y Company, y operado por Bugnell Steamship Lines Limited para asumir su nuevo y mortal papel. El Barrelong fue equipado con tres cañones de 12 libras ubicados en montajes ocultos que se abrirían cuando llegara el momento de enfrentar al enemigo. Acentuando aún más su naturaleza engañosa, el Barrelong también fue equipado con dispositivos diseñados para simular daños como parte de un esfuerzo para atraer a un comandante de un submarino U en busca de una muerte fácil. El trabajo se completó en abril de 1915 y el ahora HMS Barrelong estaba listo para unirse a la flota y comenzar su mortal trabajo. El mando del HMS Barrelong fue otorgado al comandante Godofredo Eribertó, de 31 años él mismo, un miembro experimentado del propio servicio de submarinos de Gran Bretaña, y en este sentido se consideraba un cazador convertido en guardabosques, ya que su propia experiencia en submarinos lo hacía ideal para cazarlos. Conocía sus fortalezas, debilidades y tácticas. Desde temprana edad, Eriberto estaba destinado a una carrera en la Marina Real, asistiendo a la escuela preparatoria Casa Stubbington, conocida como la cuna del servicio, antes de convertirse en cadete naval y finalmente en guardia marina en 1900. Con la esperanza de acelerar su carrera para destacarse, solicitó unirse al creciente servicio de submarinos en 1903 y terminó sirviendo a bordo de uno de los primeros submarinos operativos de Gran Bretaña, el HMS A-4, bajo el mando del futuro receptor de la Cruz Victoria. El teniente Eric Naismith, el 16 de octubre de 1905, ambos hombres y su tripulación de nueve calificaciones navales quedaron atrapados cuando su submarino se hundió durante un ejercicio de señalización. Ambos hombres fueron elogiados por sus reacciones tranquilas ante el incidente, lo que sin duda salvó las 11 vidas a bordo, aunque el A-4 sufrió graves daños. En febrero de 1911, Eriberto al mando de su propio submarino, el HMS C-36 realizó un despliegue récord cuando el buque navegó hasta el lejano oriente llegando a la estación china de la Marina Real, al igual que muchos de sus compatriotas en los primeros días del servicio de submarinos británico. En lo que respecta a los oficiales británicos, Eriberto era un inconformista y de ninguna manera temía ensuciarse las manos. Para el estallido de la guerra, se había trasladado al HMS-D-5 e hizo un ataque al crucero ligero alemán Rostock. Sin embargo, los torpedos que disparó no alcanzaron su objetivo debido a un error en sus cálculos. Pronto aprendió que las armas reales pesaban más que las de entrenamiento a las que estaba acostumbrado. Rostock sería posteriormente hundido en la batalla de Schutlandia. Unos meses después, el 3 de noviembre de 1914, el D-5 recibió noticias de la incursión en Jarmouth y se le ordenó perseguir a la fuerza alemana de tres cruceros de batalla, cuatro cruceros ligeros y un solo crucero armado, liderado por el crucero de batalla Seidelitz. Durante la persecución, el D-5 golpeó una mina y en menos de un minuto se hundió hasta el fondo con solo cinco de sus 25 tripulantes sobreviviendo, incluyendo a Eriberto, aunque generalmente se acuerda que la mina fue una dejada por la fuerza alemana en fuga, algunos historiadores que más tarde escribirían la biografía de Eriberto argumentaron que era una mina británica que se había liberado y se había desviado hacia el camino del D-5. Sin submarinos disponibles para que él comandara, se decidió transferir a Eriberto a la flota de superficie y, en particular, a bordo de uno de los nuevos barcos Q que se estaban convirtiendo en astilleros británicos. Después de comandar brevemente el HMS Antwerp se le asignó el comando del barril brazo, parecía que algunas de sus formas más maverick del servicio de submarinos lo seguían, ya que varios marineros han testificado que servir bajo Eriberto era mucho más indisciplinado de lo que normalmente se experimentaba a bordo de un barco de la Royal Navy. En lugar de exigir que sus hombres se comportaran durante el permiso en tierra, se les animaba a emborracharse, lo que llevó a la destrucción de un pub en Darmouth, por el cual varios fueron arrestados, y Eriberto pagó su fianza antes de abandonar el puerto al día siguiente. También insistió en que dejaran de referirse a él como señor y, en cambio, lo llamaran Capitán Guillermo McBride, que era parte de la historia de cobertura del barril brazo. Puede que haya sido la segunda década del siglo XX, pero la mentalidad victoriana en asuntos como el honor personal permanecía para los marineros británicos. Sin embargo, un recordatorio de que esos días habían terminado llegó el 7 de mayo de 1915, cuando un submarino alemán hundió el transatlántico RMS, la Citania, matando a 1.193 personas sin previo aviso. El incidente horrorizó al mundo y puso a los Estados Unidos en camino hacia la unión a la guerra en apoyo de los aliados. También tuvo un gran impacto en los hombres de la Marina Real, particularmente aquellos a bordo de los barcos Q, ya que comenzaron a surgir preguntas sobre si las tripulaciones de los submarinos U capturados merecían ser tratados como cualquier otro prisionero de guerra. Muchos exigían la ejecución de los tripulantes de los submarinos U capturados como criminales de guerra, pero los líderes británicos se oponían a esta idea, ya que desalentaría a los submarinos U de rendirse. También estaban los problemas de represalias contra los marineros británicos, capturados por los alemanes y en cuanto a la imagen de ejecutar prisioneros y cómo sería percibido por los países neutrales, más importante aún, los Estados Unidos donde muchos de sus ciudadanos tenían ascendencia alemana. Sin embargo, los ánimos estaban tan alterados que, tras el hundimiento de la Citania, Heriberto recibió discretamente un mensaje verbal de los almirantes por encima de él, en el que opinaban que era muy indeseable tomar prisioneros a cualquier submarino enemigo. En agosto, Heriberto y su tripulación de cazadores de submarinos navegaban en el Barre Long, frente a la costa de Irlanda, en una patrulla rutinaria para el barco Q, cuando el 19 de agosto recibieron una señal de socorro de la línea White Star RMS Arabico. El submarino alemán U-24 había avistado el transatlántico navegando cerca del viejo cabo de Kinsell, frente a la costa del condado de Corcho, y lo hundió con un ataque de torpedos. El daño fue tal que el barco se hundió en nueve minutos, no muy lejos de donde la Citania se había hundido anteriormente en el año, aunque afortunadamente, la pérdida de vidas fue significativamente menor. Solo 44 de los que estaban a bordo murieron. Barre Long corrió hacia la escena, pero en lugar del U-24, el barco Q encontró otro submarino, el U-27, en el proceso de detener al transatlántico SS Nicosean con destino a Inglaterra desde los Estados Unidos, transportando municiones, mulas y sus manejadores estadounidenses. El capitán del U-27, Bernd Wegener, envió un equipo de abordaje para inspeccionar la carga del barco y al descubrir el material de guerra a bordo, ordenó a la tripulación que se retirara con la intención de hundirlo. Exactamente cómo se desarrollaron los eventos ese día sigue envuelto en controversia y los hechos han sido modelados por la opinión, pero la secuencia de eventos generalmente aceptada es la siguiente. Barre Long se acercó a la escena con bandera americana y señaló al U-27 que tenía la intención de rescatar a la tripulación del Nicosean. Existe cierto debate sobre si el Nicosean todavía tenía miembros de la tripulación a bordo cuando Heriberto llegó a la escena o si el U-27 había comenzado su bombardeo, pero independientemente, el Barre Long, aún con su disfraz americano, navegó por el lado de estribor del Nicosean, de manera que por un tiempo, el barco estuvo brevemente oculto del U-Boat, posicionado en el lado de babor del Nicosean. Esto permitió a los hombres de Heriberto abandonar el disfraz alzando la bandera blanca británica y descubriendo sus armas sin interferencias. Así, para el horror de Wegener, cuando el barco que se acercaba emergió de detrás de su objetivo, no fue recibido por un carguero neutral, sino por disparos de un barco de guerra enemigo. El historiador Tony Brigland describió la escena a bordo del Barrelón como creía que había ocurrido con las siguientes palabras. Heriberto gritó, cesen el fuego, pero la sangre de sus hombres estaba enardecida. ¿Estaban vengando al Arabico y al Lusitania? Para ellos, no era tiempo de cesar el fuego, incluso cuando los sobrevivientes de la tripulación emergieron en la carcasa exterior, esforzándose por quitarse la ropa para nadar lejos. Hubo un poderoso silbido de aire comprimido de sus tanques y el U-27 desapareció de la vista en un vórtice de gigantescas burbujas retumbantes, dejando un manto de humo sobre el lugar donde había estado. Solo había tomado unos minutos disparar 34 proyectiles contra ella. Sobrevivieron hasta 18 de la tripulación del U-27, incluyendo a Wegener con muchos de los supervivientes intentando nadar hacia el Nicosean y el equipo de abordaje. Mientras tanto, Heriberto temiendo que puedan intentar navegar el barco a casa o incluso hundirlo por despecho, ordenó a una tripulación de ametralladoras que comenzara a disparar a la tripulación del submarino en el agua. Algunos de los soldados alemanes lograron llegar al Nicosean, sin embargo, por lo que Heriberto ordenó a su tropa de Royal Marines que se dirigiera al buque y se ocupara de ellos. Cuando abordaron sus botes, se dice que Heriberto les dijo a los Royal Marines que no tomaran prisioneros, y eso es exactamente lo que hicieron. La mayoría de los supervivientes localizados en la sala de máquinas fueron rápidamente abatidos por los Royal Marines. Los informes sobre el destino de Wegener son confusos. Algunos afirman que fue disparado intentando nadar hacia el Nicosean, mientras que otra versión dice que fue disparado mientras intentaba rendirse a la tripulación a bordo del Baralong. Una tercera versión lo tiene huyendo del Nicosean por los Marines y luego disparado en el agua, mientras que otra versión sostiene que, de hecho, fue la propia tripulación del motor del carguero quien mató a los hombres del submarino. Independientemente, el hecho es que una tripulación de submarino en gran medida indefensa había sido asesinada a sangre fría y había sido presenciado por los manejadores de mulas estadounidenses que regresaron a los EE U con la historia, que luego fue repetida y a menudo embellecida por la prensa estadounidense. Así que pronto encontró su camino a Alemania. Heriberto defendió sus acciones en su informe posterior a la acción, alegando que actuó únicamente en defensa de los intereses británicos y que cualquier cosa menos habría constituido negligencia de su parte. La Marina Británica pareció estar de acuerdo, aunque ordenaron que su informe fuera encubierto al principio, pero por supuesto no pudieron censurar a los testigos estadounidenses. De nuevo, tal era el estado de ánimo en Gran Bretaña con respecto a los submarinos U, que pocos tenían simpatía por los soldados alemanes asesinados por la tripulación del Baralong. Sin embargo, para algunos no parecía correcto el modo de asesinato, ya que una tripulación de un submarino U hundido no representa amenaza acuática. En Alemania el estado de ánimo era muy diferente. Consideraron todo el incidente como un crimen de guerra, y el capitán Guillermo McBride fue añadido a la lista alemana de ingleses que consideraban culpables de tales actos. Sin saber el verdadero nombre de Heriberto, comunicándose a través de los canales diplomáticos estadounidenses, el gobierno alemán exigió que se entregara a la tripulación para su juicio, pero la solicitud fue rechazada por el secretario de Relaciones Exteriores británico, Eduardo Gris, quien les dijo que tendrían que entregar a las tripulaciones de los U-Bots, que atacaban sin previo aviso a cambio. Después del incidente, Heriberto fue transferido de nuevo al servicio de submarinos, mientras que el mando del Baralong fue transferido al teniente comandante A, Wilmot Smith. Apenas un mes después de que el U-27 se hundiera, el Baralong, bajo el mando de Wilmot Smith, hundió otro U-Boat, el U-41 en los accesos al Canal de la Mancha. En este caso, el único superviviente del hundimiento informó a sus líderes alemanes que el Baralong había mantenido su bandera estadounidense izada cuando abrió fuego, una violación flagrante del derecho internacional. Horas después, el barco Q golpeó a propósito sus botes salvavidas, asesinando a otro superviviente, aunque los detalles siguen siendo discutidos. Todo el asunto del Baralong sigue siendo un tema controvertido, no ayudado por el hecho de que algunos detalles son disputados. Lo que no se puede negar, sin embargo, es que a pesar de los esfuerzos por legalizar y algunos dirían que sanear la guerra con tratados y leyes internacionales siempre será un negocio sucio que cuesta vidas. Y es por eso que siempre debe ser el último recurso.